¡Vamos! 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 Con la oscuridad Me emociona Encontré mi identidad Con la oscuridad Encontré mi identidad Con la oscuridad Me emociona Encontré mi identidad ¡Cantando mi identidad! ¡Viva completa! ¡Viva completa! Encontré mi identidad Con la oscuridad Encontré mi identidad Encontré mi identidad Encontré mi identidad Encontré mi identidad ¡Viva completa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!